Qué felices nos sentimos de estar aquí en El Salvador, gente linda, gracias. Vamos a continuar con música para ustedes con mucho cariño. Se vale bailar esta noche, por favor, esta fiesta es para ustedes, para que se la pasen bonito. Una noche inolvidable, así es de que vamos con más, esta es la gente del Rana para ustedes. Vamos con lo más nuevo, con lo más nuevo del Rana. Algo rico. Ya que lo quieren ver en el YouTube, ya está, en las redes ya está. En las redes ya está, es un poquito de cumbia para que lo gocen. Oh, sí. Así es de que si les gustan los besos, este es el momento para darse un buen beso, porque esta canción habla de eso, Iván. Vamos con esto. De los besos. Música de la gente del Rana, lo más nuevo del 2015. ¡Gosaló! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Deja de mirarme, oh, niña, yo voy a acercarme. Deja de provocarme, chiquita, tú vas a flecharme y no respondo. Le voy a llevarte a la pista de baile y voy a sacarte. Me voy a conquistarte por detrás, voy a agarrarte, me voy a soltarte y voy a amarrarte lentamente. Ella que está bien chula, como los de luna, ella se locura, viendo tu cintura, en carita de ángel, no seré culpable. Este rico baile me hace besar de mi niña. Voy a dar tu beso como a nadie te lo ha dado, aunque se leíte y me veas de si no. Voy a darte un besito, y no serás chiquito, va a ser un beso rico, un beso rico, amor. Voy a darte un besito, y no de cachetito, tampoco de piquito, un beso rico, amor. Voy a dar, te voy a dar, otra vez, para el salvador, oye. Ya me provocaste, a mí no dejo de mirarte, no dejo de imaginarte. Ya me provocaste, a mí no respondo, oye, que está bien chula, como los de luna, voy a hacer locura, viendo tu cintura, en carita de ángel, no seré culpable. Este rico baile me hace besar de mi niña. Voy a dar tu beso a la carita más bonita, la que pinta pinta en tu carita. Voy a darte un besito, y no serás chiquito, va a ser un beso rico, un beso rico, amor. Voy a darte un besito, y no de cachetito, un poco de piquito, un beso rico, amor, que voy a dar. Y si estás bailando, con la mano arriba, y si lo estás disfrutando, con la mano arriba, y si lo estás gozando, con la mano arriba, si bailas con la cumbia, con la mano arriba, si te gustan los besos, con la mano arriba, y si lo estás gozando, con la mano arriba, y si te gustan los besitos, con la mano arriba, y si bailas con la rana, con la mano arriba. ¡Saxofones! ¡Ay, qué rico! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Rena! ¡Para todas las mujeres lindas! ¡Para todas las mujeres lindas! ¡Un poco de piquito! ¡Un beso rico, amor! ¡Y voy a dar! ¡Qué rico los besos, ¿verdad? ¡Para ti, para ti! ¡Eso!